Esta pa... 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 a ver, aquí... ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Estamos! ¡Pa Mónica! ¡Vamos, Paola! ¡Vamos! ¡Vamos, Paola! ¡Vamos! ¡Ahora sí que estás fantástica! ¡Venga ahí! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Venga! Un, dos, tres... Era la tarde, tonta y caliente De esas que me llamas a la gente Era el verano de noventa y siete Y yo me ayudé a cumplirte Y mi caería era tan brilante Pueda llevarte a cuarte y cuarte Se me tocaba en el vaso Y alguien esperaba contarte Me puso para el camiseta estrecho La camiseta de los conciertos Se me tocaba en el vaso Y yo me tocaba en el vaso ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Con la raja de tu pala Y yo me tocaba en el vaso ¡Vamos, José! 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 ¡Gracias!